Top 6 Christian Nodal queda deslumbrado ante el cambio del look azul de Belinda y él es el dueño de su amor. Hola, les comento que la estrella del pop Belinda posee una belleza espectacular y también un gran sentido de la moda. La cantante y actriz siempre ha causado sensación con su estilo, así como con su versatilidad a la hora de vestir y de cambiar de look, lo que le permite lucir muy bella y mantenerse a la vanguardia. Ahora la princesa del pop se robó todas las miradas al aparecer en varios videos y fotos en los que compartió su cambio de look. La intérprete de Amor a primera vista se dejó ver con el cabello teñido de un tono azul claro, a juego con el delineador de ojos que resalta su mirada. En varios videos Belinda dejó ver como su estilista trenzaba dos mechones de cabello de la parte de enfrente y luego le aplicaba rímel para potenciar el efecto de sus ojos verdes, los cuales lucieron aún más bellos por las sombras que les aplicaron. La cantante luce como una muñeca en dichos videos, donde sus labios llamaron la atención por verse más voluminosos por el efecto de lápiz labial. Pero eso no fue todo, ya que además de este espectacular look con el que Belinda derritió a todos, se dejó ver con otra imagen muy coqueta y deportiva. De esta forma la cantante sigue sorprendiendo y demuestra que impone su estilo con sus looks para terminar el año. La intérprete de Amor a primera vista apareció luciendo una larga cabellera con ondas por efecto de las extensiones. Además, se mostró en un conjunto deportivo en color lila, con el que mostró su definida figura y un par de pinzas que decoraron su cabellera. Belinda compartió varios videos y fotos mediante sus historias de Instagram. Además, en su perfil publicó una foto donde mostró a detalle su cabellera ondulada y larga, así como su conjunto deportivo en color lila. La imagen tuvo más de 800 mil me gusta y numerosos comentarios, donde sus fans halagaron su apariencia y le mandaron todo su cariño. La más hermosa del mundo, perfección de mujer, exageradamente preciosa, son algunos de los comentarios que le dejaron a Belinda en su publicación de Instagram. Por su parte, Christian Nodal en más de una ocasión ha expresado su asombro por la belleza de su novia, de quien asegura que no creía que fuera tan bella al conocerla y que se siente muy afortunado de ser el dueño de su amor. El cantante de Regional Mexicano mostró en una de sus transmisiones en vivo de la plataforma Twitch que siempre tiene a Belinda en sus pensamientos y que no se cansa de verla, ya sea cuando está con él o en fotos, ya que en su celular tiene como fondo de pantalla una foto muy especial, donde aparece su novia abrazándolo de una forma muy tierna. Y bien, ¿qué piensas de cómo luce Belinda con estos looks? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Vivi Nogales, DeadlyD8, Susana Medina, Cristina Nareto, Po, Mirta Donadio. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.